La Liga de Expansión MX fue fundada en el año 2020 como parte del proyecto de estabilización, el cual tiene como objetivo rescatar a los equipos del ascenso con problemas financieros y asimismo evitar que desaparezca como tal la segunda división en México. Aunque en el fondo todos sabemos que es un torneo basura donde no existe ni ascenso ni descenso, al menos en las siguientes 5 temporadas. Sin embargo, y a pesar de lo malo que es, eso no quita que sea un lugar donde los futbolistas sin equipo o muy veteranos puedan llegar a prestar sus servicios. Algo que no está bien pues el objetivo de esta liga es desarrollar a jóvenes mexicanos. Sea como sea, a continuación les presento a 5 futbolistas ex primera división que participan en esta liga bananera. Nery Cardoso. Cómo no recordar a este tremendo mediocampista México-Argentino, quien ahora mismo tiene 35 años de edad. Pero no por eso ha tomado el camino fácil o como se dice por ahí se ha tirado a la hamaca. Ya que al día de hoy es un estandarte del equipo de venados de Yucatán, donde por cierto resultó ser el mejor pasador de la temporada pasada. Nada mal repito para alguien de 35 años. Y es que la verdad Cardoso siempre fue un crack. Lo demostró muchos años en Boca, después un poco en Chiapas y finalmente con Rayados donde se soltaría completamente. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, allá por el 2017 llegó al equipo de Racing de su país, donde a decir verdad no le iría mal. De hecho nada mal. Pero después de un par de temporadas en ese equipo, llegaría a defensa y justicia donde las cosas no marcharían bien. Finalmente y sorpresivamente, Cardoso decide regresar a México a la liga de expansión con los venados de Yucatán. Sin duda una buena carrera, pero que pudo tener un mejor desenlace que acabar en una liga sin futuro. Aunque como dije al inicio, le está yendo bastante bien. Cristian Bermúdez De la manera más curiosa posible, Cristian el Hobbit Bermúdez ha regresado al equipo de sus amores. Ese equipo que le vio nacer futbolísticamente y que evidentemente le dio su primera oportunidad. Hablamos claro del Atlante. Aunque lastimosamente no regresó digamos en las mismas condiciones. Ya que el Atlante perdió la categoría desde hace mucho y el Hobbit entre problemas de pensión y bajas de juego también parece que se perdió en el tiempo. Incluso anduvo un rato en la liga del balompié mexicano, misma que dicho sea de paso resultó un fracaso total. Sea como sea, hoy en día y a sus 34 años de edad, ha encontrado en la liga de expansión lo que podría ser su última oportunidad futbolística. En fin, es un hecho que para ser grande en esto del fútbol, no solo debes de tener un gran talento. Y el caso del Hobbit es uno que ejemplifica todo lo que no se debe de hacer. Es verdad que superó temas como su estatura, pero no pudo manejar lo personal con lo profesional. Y ahí es donde varios terminan de la peor manera posible. Roberto Nurce Definitivamente, en el mundo del fútbol existen varios tipos de futbolistas, digamos categorías. Y en México tenemos a los que son de primera división siempre y a los que pertenecen a categorías inferiores. Y el ejemplo de Nurce simplemente es la muestra perfecta de esto. Ya que este delantero veterano es de momento el goleador histórico de la segunda división en México. Esto con más de 200 goles realizados. Por lo que era una carta ganadora en la categoría de plata. Sin embargo, ya en primera simplemente quedó claro que no pertenecía ahí. Claro, tampoco es que tuviera tantas oportunidades. Y también digamos que ya tiene 37 años. Si un delantero de 20 años tiene dificultades, imagínense uno que sí tiene experiencia, pero que ya simplemente no corre igual. En fin, Roberto llega con el equipo de Tlaxcala y será su equipo número 14 de su carrera. Bueno, número 14 y contando. Jorge Enríquez Si hablamos de antecedentes, escuchar que alguien es canterano de Chivas, medallista olímpico de oro en Londres 2012 y que hasta jugó en Europa, definitivamente pensamos en alguien deportivamente muy exitoso. Lastimosamente no es el caso del chatón Enríquez, quien a decir verdad ha sufrido mucho de las penurias que deja este deporte. Ya que se le define como un futbolista bueno pero indisciplinado, que tiene falta de organización y que no tiene mentalidad para ser grande. Cosa que comprobamos cuando tocó fondo al participar en la liga de balompié, lo cual es lo peor en lo que puedes caer. Pero bueno, Enríquez ya ha encontrado cierta estabilidad en venados de Yucatán, donde sinceramente se está desempeñando en términos generales adecuadamente. Pero bueno, con esto volvemos a lo mismo. Este fue el caso de un futbolista que estuvo en cuna de oro, pero que está terminando en un lugar muy distinto al cual en donde inició. Pero que está terminando en uno muy distinto al de sus inicios. Eduardo Herrera Hace un momento mencionamos que hay distintas categorías en el mundo del futbol. Y esta no es exclusiva de México, pero si se utiliza bastante. La cual es la de la promesa goleadora. Y justamente eso fue Lalo Herrera. Futbolista canterano de los Pumas que si bien es cierto demostró dotes de goleador en sus inicios. Con el tiempo esto se fue esfumando. Y esa etiqueta de promesa que tenía colgada pues participó hasta en cuatro equipos diferentes en México. Y en ninguno pudo hacer nada. Y si en cuatro equipos no logra sobresalir, entonces el problema ya no es el club. Ah, y no olvidemos que también lo intentó en Escocia, pero sería la misma historia. Ahora mismo con 33 años está participando con penados de Yucatán. Y a pesar de que su objetivo es regresar a primera división. Con el rendimiento que está dando y una edad ya algo avanzada. Podemos suponer que eso se ve prácticamente imposible. ¡Gracias!